La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana pa' fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana pa' fumar ¡Felicidades! ¡Me cago en Dios! Es que esto es una cosa que han encargado para ti, y la han cargado... ¿Jorge? No conozco ningún Jorge. ¿Fede? No, tampoco. Porque Marcos no es. No, no, no. ¿Te importa mirar la lista, a ver si está ahí el nombre? A ver. Y ojo, lo mismo me he equivocado de puerta y esto no era para ti. A ver si iba a ser eso... Marcos, para, 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 deja las malabares. Esther Castillo. Esther Castillo, claro, coño. Joder. ¿Te importa que lo volvamos a hacer otra vez para hacerlo todo bien? Vale. Además, sabiendo que es Esther, pues ya lo cojo con ilusión, ¿vale? Genial, genial. Pues te metes dentro, te vuelvo a llamar y... Vale. Y lo hacemos. Genial. Laura. Sí. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta, marihuana para fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta, marihuana para fumar. Felicidades de parte de Esther Castillo. Ay, gracias. Voy a llamar a Esther, ¿vale? Ve, ve, ve. Gracias, guitarra mano. De nada. Se me alcanzan los brazos, papá. Marcos, para, para. Deja las malabares. Gracias. Gracias.